Acabo de decir una frase que me pareció interesante y gráfica, le pusimos la cara al partido. Bueno, sí, relativizando eso, que pusimos la cara desde el punto de vista de la actitud y el esfuerzo, sin lugar a dudas. Desde el punto de vista futbolístico, quizás no tanto, pero se explica porque no tenemos, vamos a decir, la estructura de equipo que puede tener un Costa Rica, que está en una situación como la que nosotros estábamos hace cinco años. Con una misma estructura básica, dada por los mismos jugadores, que se repiten, que tienen afinidades, y que supera el paso de los entrenadores, obviamente. Y bueno, nos vamos mal porque le damos mucha importancia a estos partidos. En el partido siempre decimos juego, comportamiento y resultado. Creo que por el momento el juego lo hicimos, creo que hubo corrección en el partido, el resultado es negativo, pero no me quedo solo con eso. Hoy terminamos jugando el partido con cinco jugadores totalmente nuevos, y además vi algunas cosas que en el futuro, y espero que no sea muy lejano, pueden ser aprovechables para la selección. Estoy de acuerdo con que dimos la cara. Y bueno, si se dio la cara acá, se puede dar en poco tiempo en los partidos que se nos vienen por la eliminatoria. Así que no tenemos la sensación de irnos con las manos vacías. Usted no, sé que no le gusta, lo conozco desde hace tiempo en esto de lo profesional, hacer nombres propios, pero a veces un nombre propio en lo bueno, hubo una jugada que se dio en el sector que estaba yo, de alguien que viene a cortar, que no es lo habitual en él, no es su función, en el caso concreto de Lozano, corta, salva, pisa, pero en algo positivo hacia adelante, pisa y caño a un jugador experimentadísimo y grande como Campbell. Sí. Obviamente a Brian y a todos los jugadores nuevos le faltan cosas, que solo da la experiencia, la rutina, el ver mucho fútbol, el reflexionar, para eso se necesita el paso del tiempo. Pero de lo que estamos seguros, desde que lo vimos en la selección panamericana, de que es un futbolista que tiene un futuro internacional, ya lo está demostrando en su club, acá también, en algunas jugadas que no le salieron, en el partido pasado entró en la primera jugada, se equivocó, hizo un tiro malo, que salió al saque de banda, pero inmediatamente después siguió jugando, siguió metiendo, está rodeado de muchas condiciones futbolísticas y con unas condiciones físicas bastante notables y bastante adaptadas a la exigencia internacional. Fui en las últimas cuatro eliminatorias a La Paz y sé que no hay partido que pueda prepararse, pero vimos, incluso los compañeros allá en Montevideo, cosas de acá que sí pueden ser, no vamos a hacer nombres propios, de cosas a la cabeza que aquel partido obliga, estás obligado a veces el contragolpe, estás obligado a rebate de distancia, y acá hubo un par que intentaron. Sí, 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 sí. En estos dos partidos, por suerte, más allá de la cantidad, todos tuvieron minutos. Creo que los jugadores que fueron convocados han dado muestras de que pueden aportar. Tenemos algunos problemas todavía con algún jugador, falta rodaje futbolístico, eso se notó, pero falta un mes para los partidos que vienen y esperamos mejorías. Para un partido, el primero de ellos, que tenemos que ir muy bien desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la energía. Pero vamos a ir con la expectativa de que es el primer partido de una eliminatoria y la primera oportunidad de ganar puntos. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Y no quedarnos solamente en las condicionantes o las dificultades que presenta La Paz, que ya las sabemos y tratamos de atenuarlas con la planificación y con las experiencias anteriores, pero más allá de eso, tenemos que ir con la mentalidad de conseguir cosas. Y bueno, no sabemos si podremos conseguirlo o no, pero esa va a ser la intención. No es levantarle un centro, pero la estadística también canta que después de terminado el Mundial se han jugado 14 partidos, con 8 victorias, 3 y 3, 3 empates y 3 derrotas. Que han debutado 12 jugadores. Se ha trabajado y es abierto. Ese es el panorama que sabíamos que iba a haber. Ese fue uno de los principales motivos por los que decidimos seguir en la selección. Porque el desafío es muy grande, capaz que es el más difícil que se nos viene. Y bueno, preferimos eso a la opción de, bueno, conseguimos tal cosa, me retiro. Pero yo creo que hay que seguir encarando las cosas. Creo que en este grupo el relacionamiento es bueno y estamos todos tratando de conseguir lo que queremos. Y bueno, vamos a hacerlo. El camino que intentamos es el de la planificación, el de la coherencia, saber que las cosas llevan tiempo, tratar de hacerlo lo correcto. Obviamente, lo tenemos que hacer, como decía un gran entrenador, cerrando los esfínteres. Principalmente, si es que los hay ahí en los oídos. Porque hay gente que lo vive y es legal, con pasión, tiene sus opiniones, sus preferencias. Y el camino que proponen es el de citar para cada partido a algún jugador y sacarla la planificación y los procesos de trabajo que tienen que ver mucho con incorporar jugadores jóvenes. Porque esto, la eliminatoria, yo qué sé, para poner el ejemplo de uno que debutó hoy, Nández, si termina la eliminatoria va a tener como 23, 24 años. ¿Entiendes? Y si en ese periodo se va consolidando, ya, todos esos futbolistas que están en esa situación entran en una faja de edad que es de alto rendimiento. Y bueno, lo que hay que procurar hacer es lo más difícil, que es clasificar para el Mundial. Pero en eso estamos. Y todavía no sabemos, no tenemos la certeza, ni tampoco la resignación de decir que lo vamos a conseguir o no lo vamos a conseguir. Sí le vamos a poner todas las ganas. Y fundamentalmente, tratar de mantener la coherencia. Somos anteriores a las famosas redes sociales. Desde el anonimato y el apodo, se pega en algo que antes, por ahí en los 80, uno buscaba mantener nombres, ir incorporando. Y ahora a eso se le pega como si fuera club de amigos. Bueno, sí. Eso se dijo de hace mucho tiempo. Cuando una persona está mucho tiempo en un cargo público o en una situación de exposición, hay un desgaste. Yo eso lo comprendo. Hay un desgaste grande. Pero ninguna vanidad aparte. Yo trato de ser muy objetivo aún con las cosas que me involucran a mí y donde tendría derecho a toda la subjetividad. No puede confrontarse una opinión de un anónimo que dice cualquier disparate a veces con un entrenador que dirigió 152, 153 partidos en una selección. No le pueden sugerir nombres a un entrenador que dirigió a Tevez, a Batistuta, a Roberto Bayo, a Francescoli, a Sergio Martínez. Bueno, algo uno tiene que haber vivido o aprendido. Y puede ser que uno acierte o no acierte. Pero de ahí a aceptar que a uno lo lleven de la nariz, no. Eso sí que no. Y además en el fútbol, lo que va a marcar la cosa para nosotros, que sabemos que va a ser así, son los resultados. Y bueno, si son los resultados positivos, podrá haber ruido, pero de otro tipo. Y si son negativos, yo qué sé. Ya se sabe lo que puede pasar en el fútbol cuando los resultados son negativos. Pero nosotros en este momento la estamos peleando. Es lo que sabemos los integrantes de la interna del grupo. No de afuera. Dijo alguien de que son, ¿no? Antes que yo. Gracias. 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 Gracias.